Muy buenas amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer en este vídeo en un BMW, un 320D del 2007, 2.0 de motor. Le vamos a cambiar el filtro de los vapores del aceite o filtro de ventilación del cárter que va exactamente aquí de abajo. Para ello, me parece que vamos a tener que sacar prácticamente todo, todas las tapas, tanto esta de cubremotor como todo esto de aquí. Bueno, pues como veis, yo ya lo tengo totalmente desarmado, todas las tapas, todo lo de arriba, las dos barras que unen a los amortiguadores, todo quitado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo explico? Porque en otro vídeo de este mismo coche, este mismo, además es este coche, ya le hicimos la revisión de cómo hay que quitar exactamente todo igual, excepto sin quitar esto. Entonces ahora lo vamos a quitar, que es la misma manera como cuando hay que quitar el filtro, que también le he quitado por si sale guarrería a no manchar el filtro. Y aquí tenemos nuestra válvula de ventilación de cárter, ¿vale? Aquí tiene la referencia por si vosotros lo queréis en esta misma marca. Yo lo he comprado por Autodot y me ha salido por 20... 25 o algo así, cuando había un 40% de descuento. Vale, aquí lo tenéis todo, con las juntas. ¿Vale? Sería esta de ahí, ¿vale? Así que la vamos a quitar, la vamos a poner y ya estaría, ya la tendríamos puesta. También habría que hacer el reseteo de esto en el cuadro, que no lo voy a explicar tampoco porque en el otro vídeo ya está explicado de cómo resetear todos los valores de reseteo que se puede hacer de mantenimiento de este coche. Entonces, es tontería alargar el vídeo más de lo normal cuando ya lo tengo en otro vídeo y lo podéis consultar súper rápido. Vean, nada chicos, pues voy a montarlo y ahora os lo enseño. Bueno, pues como veis ya lo tengo desmontado. Este es el nuevo. Lleva cuatro tornillitos, como lo veis está dado la vuelta. Y para poder quitarlo tenéis que quitar esta parte de la cablería de los inyectores. Lleva dos tornillitos y así os da juego para poder quitarle, ¿vale? Ya tengo sus dos juntitas nuevas, una y dos. Y ya está, a montar. Así que ya con esto estaría montado el filtro de la ventilación del cárter. Pues nada chicos, como veis ya está montado. Montado nuestro filtro de aire. Y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya podido echar una mano y os suscribáis al canal. Adiós, un abrazo. Adiós. Adiós.